y fueron a joder mala redondela y todo me tuve que pasear con un pueblo de mil habitantes como arcajo en el tonto tiene cojones vamos, me tocó a mi también, tiene cojones y ya, le digo a mi abuela, yo no voy más contigo abuela ya y tú le estás viendo a una obra de caridad la mujer le pedía algo, ahí en la época del curandero le dice, y me voy a pasar contigo tonto, 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 tonto no era, eh tonto no era, Lola, Lola, tú, ¿a qué verdad? en serio saludada hasta un día que me subo a decir, madre mía saludada a la cámara digo, mamá, que se te mete aquí, no se va, eh tonto, mira, pobrecito una gafa de culo de gasto, uno de rojo sin cachamar así y un cuerpo y ahora en la placa de la puerta ah, no, 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 no cantó tal costa, por Dios cantó otra cosa cantó otra cosa, señor que yo, yo, que castigo yo, eh yo me he portado tan mal, niña me lo me ha caído en Ávila, no me ha visto ningún tonto que yo me los llevo para si, no, no, yo ¡Gracias!